Y esa, periquitos, inseparables, tartalitas, jolitas, ninfas, palomas, pollitos, conejos, un gallito aquí y más pollitos, eso solamente aquí en los pedazos ya que en la HP, en el área Victoria, miren que chulo Qué hermosura Y nada, aquí tenemos al hermoso caballero Bueno, mi gente, ya ustedes saben, miren, se llega para acá Para la máxima bomba se llega